TITULARES DE NOTICIAS EN CTV En reunión en Abancay, comuneros y autoridades de Purahuasi dan detalles de conflictos sociales. Investigarán nombramientos de familiares de la Gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional. En rueda de prensa, alcalde de Abancay anuncia aprobamiento de $34 millones para saneamiento básico. Abanquinos mostrarán solidaridad con danificados de Huayco en Chosica con Gran Teletón. Estudiantes de la UNAMB ratifican respaldo al rector encargado Dr. David Guamán Rodrigo. TITULARES DE NOTICIAS EN CTV ABI ACTIVITA Y EINA Gracias por ver el video.